Música 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 Soy la portavoz de las Kellys en Gran Canaria y hoy nos encontramos aquí manifestándonos en contra de algunos premios que se van a entregar hoy por parte del gobierno de Canarias y esta contra concentración que tenemos aquí es para manifestar que no estamos bien, que en estos momentos Canarias ha llegado a un límite que ya no nos podemos callar porque se han convertido en una destrucción total de nuestra isla, precarizando nuestros trabajos, la clase trabajadora cada vez más empobrecida por culpa de este tipo de turismo de masas que nos están trayendo y porque los empresarios españoles en general no están haciendo nada por mejorar nuestras condiciones laborales, hablo en nombre de las Kellys. Bueno, estamos aquí porque como dijimos en su momento el 20 de abril solo era un principio dijimos que no íbamos a parar, la pregunta más común era ¿y después qué? y después seguimos aquí. Vemos como el gobierno de Canarias entrega hipócritamente premios, no estamos en contra de quienes reciben los premios estamos reivindicando y señalando que el gobierno de Canarias es una institución muy hipócrita que no ha hecho absolutamente nada a pesar de ver que el pueblo salió en masa en todas las islas y además en la diáspora canaria que ha sido algo sin precedentes pero han hecho oídos sordos y estamos aquí simplemente visibilizando eso y dando cuenta de que no vamos a parar que vamos a seguir bregando y que estamos aquí, paras y que estamos aquí, paras y que estamos aquí, paras Gracias.